Pobrecito, dice Cuba, el país más hipócrita del mundo, devolucionario, vamos a ver qué pasa por acá ¿Qué tiene esto por acá? Este es, este Creo que está más rápido, ¿no? ¿Está muy rápido? Ah, sí, estamos dos, vamos a bajarle a la sociedad que está intentando Miren esto, mis hermanos, para que me vengan a hablar de bloqueo, de americanos malos, como gritaba el viejito aquel, ¿se acuerdan? El viejito descarado gritando que los americanos son los más... A ver, el bloqueo, todo el mundo, aquí está consciente de que Cuba estaba como está por el bloqueo, ¿no? Aquí todos somos conscientes de que Cuba es el mal absoluto por el bloqueo, que es que es los Estados Unidos que nos tiene bloqueados Entonces por eso es que Cuba no echa para adelante, ¿no? ¿Lo tenemos todo claro? ¿Sí? Hijo de puta que hay y no sé qué y no sé cuánto Miren esto En unidades pertenecientes a los municipios de Consolación y Pinal del Río Ya se elabora el pan con la harina llegada a Cuba tras el gesto solidario del pueblo norte Del pueblo, boludo, espérate, espérate Del pueblo norteamericano Let's Cuba Live, Cuba vive y resiste Los Estados Unidos mandando dinero a Cuba, qué loco De America Mandando comida a Cuba Del pueblo norteamericano, boludo Son incapaces de decir qué empresa les envía la harina Son incapaces de decir realmente de dónde sale del pueblo norteamericano Del pueblo Incapaces de decirlo El pueblo norteamericano nos envía burlando todo el bloqueo Porque recuerden que hay un bloqueo, que Estados Unidos tiene un... Se supone que hay un bloqueo que tiene a Cuba hecha mierda, pero envían dinero y comida Es que los gringos son el diablo, los gringos son el diablo Y es el pueblo, seguro que fue el pueblo que lo hizo Seguro que no son las políticas de Estados Unidos Qué hipócrita Man, es imposible que ellos reconozcan que comen gracias a los Estados Unidos Se los estoy diciendo aquí toda la ovia, se los llevo diciendo En Cuba se come gracias a los Estados Unidos Pero no, la culpa de todos los niños en los Estados Unidos Es malísimo, los Estados Unidos son malísimos Terrible, terrible, terrible Muro Recuerden que Estados Unidos tiene un muro en el medio del mar Entre Cuba y la Florida Ustedes recuerden eso siempre Sin embargo, el pueblo norteamericano, a saber Brincó el muro y llevó harina para Cuba, boludo Estaban traficando harina Para que vendieran el pan de la bodega, boludo Impresionante esto, eh Menos mal Con el poder de la amistad, con el poder de la imaginación Te le transportaron la comida para Cuba Es que los americanos son los más hijos de puta que hay Porque si fueran buenos, yo no sé Si fueran buenos, yo no sé De verdad No sabría qué decirte si fueran buenos Nosotros estamos contentos porque Meda tiene buena calidad esta harina Es americana, papi Tiene buena Los tipos, los tipos me preguntan Fua, la harina, ¿por qué la harina tiene calidad? ¿No será que en el capitalismo las cosas tienen más calidad que en el comunismo? Qué loco, man Mira cómo la harina tiene calidad, bro Mira Es de Estados Unidos ¿Qué quiere que te diga? No te puedo decir otra cosa Claro que tiene buena calidad ¿Qué te esperaba? Esperamos que bueno La harina de tercera aquí La peor harina aquí Es esa harina de recontra super primera en Cuba Así de simple El nombre de todo el colectivo y de toda la población El comunicado El sí No sé, man Era, yo creo que era el prota de Chone o algo así Sospechoso, un gordo Y qué raro que los líderes siempre son gordos Madafina que madura el gordo Qué raro, los líderes comunistas siempre son gordos Agradecer al pueblo de los Estados Unidos Al pueblo no puedes mencionar a más nadie No puedes mencionar empresas, capitalismo Tú no puedes mencionar nada Tú tienes que mencionar a... Ese tipo dice que está agradecido con los Estados Unidos Y no dice que es al pueblo y lo matan Lo matan A ver Pandro, si Cuba es tan malo Dime cómo existe Cuba o Venezuela Al pueblo de los Estados Unidos Que están brincando el muro del bloqueo Y han llevado sacos de harina Para que se haga pan para toda Cuba Una cosa de loco O sea, los americanos malos Malos, malísimos, le regalan harina A Cuba El gobierno los tiene bloqueados Pero de alguna forma el pueblo hace lo que da la gana Qué raro Que el gobierno le pone un bloqueo Pero el pueblo Burla ese bloqueo Qué loco, pa ¿No será que no hay un bloqueo? Qué raro Es tan extraño El bloqueo Esta gente tiene unas lanchas especiales Que brincan muros en el agua, men Ustedes vieron Mundo Acuático La de Meggison La película Seguro se nos faltan por Pandro La viejísima De Meggison Que él tiene como una franquia por acá atrás Una cosa así Que las motos salían Las motos acuáticas volaban así por el aire Y todo eso Así mismo El pueblo norteamericano tiene eso Las motos acuáticas que brincan el muro del bloqueo Brincan el muro del bloqueo El bloqueo son los tiburón de gringos Pando tú no entiendes Yo te lavaré mi cerebro Hey Fueron los americanos aquí Me lavaré mi cerebro cuando llegué Me dieron la Coca-Cola de los vidos Y los vidos increíbles El bloqueo Va a pasar Unido que de forma generosa Donó Sí, sí, sí Waterworld Esa La contribución de harina Para paliar la situación Que tenemos económica En nuestro país Y que esta harina El producto final Que es el pan nuestro de cada día Que le llega a la población El pan nuestro de cada día Y tú con el papaón ahí Porque tú perteneces a la dictadura Y por eso estás hablando ahí Con el papaón Y la gordura esa que tiene Es raro que Cuba esté pasando hambre Y el tipo esté gordo Qué raro Es muy extraño Ustedes Que pertenecen al partido Y todo eso Tienen harina Tienen pan Y tienen absolutamente todo Mientras los viejitos Se están muriendo de hambre Pero la culpa es el bloqueo La culpa es el bloqueo Qué clase de escarado Es que esto, bro Esto tú lo ves Y yo me sigo preguntando ¿Cómo hay comunistas Que defienden todavía La dictadura cubana? Porque son retrasados mentales Porque son enajenados Son retrasados mentales Que son incapaces de ver una realidad Son retrasados mentales Y hay gente que dice No, pero es que Cuba No era comunismo Era castrismo Es mentira Hasta antes de ayer Estaban diciendo que era comunista Y que era genial Hasta antes de ayer lo decían Ya se ha repetido tanto Que Cuba es una dictadura Ha salido tanto a la luz Tanta información Con la llegada del internet a Cuba La gente ha podido sacar tanto Que ahora dicen No, es que eso era castrismo Antes era comunismo Cuando pensaban que funcionaba Y que la gente vivió en pingado Que no tenían internet Y no podían comunicarse Antes era comunismo Ahora no Ahora es que es castrismo Ustedes no lo entienden Eso no era verdadero comunismo Claro que sí Pero cuando el comunismo Nos da derecho a elaborar Por nuestro glorioso líder Además por el Estado socialista Siempre vela Por nuestro bienestar Se nota de lejos Que trabaja para los gringos Como agentes de la CIA Vendepatria Sí Es eso lo que sucede ¿Cómo se llama? Fíjate que A mí yo siempre voy a sacar El ejemplo de Roberto Vaquero Roberto Vaquero Fue a Cuba pensando Que eso era un paraíso Pero Roberto Vaquero Va a Cuba pensando Que eso era un paraíso Ve que no es un paraíso Y dice Carambolas Esto no era verdadero comunismo No, este no era de verdad Y se fue desilusionado Buscando ahora él El verdadero comunismo Genial ¿Cómo hay comunistas Que defienden eso, men? Son negacionistas De la realidad, men Ellos ven la realidad Y la niegan completamente Es impresionante Hago esa pregunta Muy seriamente Me gustaría que me dieran Una respuesta ¿Cómo hay gente Que apoya a Dios Ruzarín Cuando habla mierda De estas cosas? Están desmontados Totalmente desmontados, men Eso sin contar Todo el pollo que baja Eso sin contar Todo En tema de De medicina Todo lo que va para allá Eso sin contar Todas las remesas Que van de aquí para allá El cubano está vivo Gracias a Estados Unidos El cubano Totalmente Tú erradicas a Estados Unidos Desapareces La interacción de Estados Unidos En el mercado global Y Cuba se muere de hambre Así En una semana Pero no Ellos dicen que la culpa Es de los Estados Unidos Bro, ustedes comen Gracias a los Estados Unidos ¿De qué estás hablando, men? Si no es por los Estados Unidos No estuvieran comiendo No existiría la comida en Cuba Porque no se produce nada En Cuba La gente en Cuba Vive mantenidos De otros países Que les mandan comida En Cuba no se come Porque no se produce Si tú te quitas El mercado global Cuba se muere de hambre, men Cuba depende del capitalismo Más puro y más duro Para poder comer Pero dicen ellos que no Pero ¿Qué es democracia? El cubano está vivo Dentro de Cuba Dentro de la isla de Cuba Gracias a Estados Unidos, men Se pasan la vida Tirando mierda Y tirando mierda Y tirando mierda Mar Mesías En realidad ¿Qué es la libertad? La democracia existe Es que Mar Mesías Ese es otro retrasado mental Tirando mierda Y tirando mierda Es increíble, macho Goza de buena calidad Por la calidad Y reitero Diego Ruzarini Alguna vez ha hablado De Cuba Tengo que buscar ahora Si ha hablado De esta harina recibida En el día de ayer Que ya se estaba procesando Y entregando ese pan A la población De acuerdo con la logística De distribución El resto de las panaderías Existentes Ya esto Mírame Sin guantes en las manos Lo tiras ahí todo como quiera Yo me acuerdo un día Boludo Que yo fui a comprar pan Ah esa es la otra Cuando tú compras pan en Cuba Los panaderos lo hacen con las manos O lo desnudas O sea no hay guantes ni nada Los tipos la masa del pan Esos con las manos O sea en Cuba Coge una infección así Por amor Yo me recuerdo Rico un poquito Yo recuerdo Haber ido O sea estar en Cuba Y comprar panes En las panaderías En la bodega Venían con alas de cucaracha A veces Los panes Adentro Podían tener moscas O alas de cucaracha Y cosas así Y el loco que estaba haciendo el pan Con las manos Y se metió el dedo en la nariz Yo me comí el pan igual No le voy a mentir Y después siguió Amasando la harina ahí normal Ahí Pero igual eso a uno Le chupo un huevo Yo era un chamaquito También era un niño Y eso a uno Le chupo un huevo Tú te comas el pan igual A ti ¿Qué tú haces? A esa hora cuando tienes hambre Te lo cojo ¿Qué boludo? ¿Qué tú haces? A ti te chupo un huevo A ti te chupo un huevo ¿Qué vas a hacer? En la provincia Recepcionarán la harina de trigo Que también Mira el chat de gris Eso es lo que le da sabor aquí A la falta de sal Le echa un poco ¿Quién llegará A sus homólogas De Artemisa, Mayabeque, La Habana Y Matamá Tú mira cuántas provincias Van a hacer pan A costa de Estados Unidos Regalado Regalado Y esa gente Van a hablar mierda De Estados Unidos En este video Mira Asegurado Después de decir Todo lo que han dicho Que Estados Unidos Ha regalado Esa harina a Cuba Después de todo Van a decir Pero si no es por el bloqueo No me tuvieran que estar regalando el pan Porque yo lo podría comprar Porque no sé ¿De dónde lo vas a comprar Si no tienes dinero Si no producen nada? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué bloqueo? ¿De qué cosas? Si ustedes no producen nada ¿Cómo comprar qué? ¿De qué hablas anormal? Si no es porque Estados Unidos es real Las cosas no comes Todo eso Van a hablar mierda ¡Qué rico! La mayoría de zurdos Curiosamente Son gente mala Que aboga por el comunismo Para tapar sus marranadas Ya que según su mentalidad Si el comunismo Se aplica a sus marranadas Pueden ser cosas normales Por la que no estarían Cometiendo ningún pecado Vaya diarrea mental Que se hacen en serio Para que la realidad No les choque La deben de negar Es completamente Ya son negacionistas De la realidad Ya está Y el comunismo Es un sistema Que si ellos son líderes Les da riendas sueltas A robar Directamente Sin que eso sea considerado Algo malo Estados Unidos Porque eso es lo único Que saben hacer los socialistas Asegurado Vamos para allá El gesto Calificado como una acción De paz Hacia el pueblo cubano Por directivos De la organización Estadounidense Realza el vínculo Ah Ese pan se lo venden Al pueblo Ok Ese pan Esa harina Que Estados Unidos Les regala Para que el pueblo cubano coma Ellos se lo venden Al pueblo Ellos no te lo dan gratis No, no vas a pensar tú Que eso va a ser gratis ¿De qué organización Estadounidense? ¿De quién me están hablando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo pueden brincar El bloqueo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame por favor Háblame Cuéntame más Por favor No hace falta Porque al cubano Lo único que le interesa Es que haya harina Para pan Lo demás le chupa tres huevos No le importa Y le puedes decir Lo que sea En el mentisiero De televisión cubana Amistad y respeto Entre ambos pueblos Y agrieta la política genocida Que las administraciones yanquis Imponen a Cuba La política genocida Los yanquis Le están regalando comida A Cuba Y ellos dicen Que esto está agrietando La política genocida Pero si es una política genocida En la que no tienen comercio contigo ¿Por qué razón Están comerciando contigo? No tiene ningún sentido Se dan cuenta Que no tiene ningún sentido El discurso Es ridículo completamente La política genocida De las administraciones Yanquis a Cuba El que me regaló la harina Fue el pueblo de Estados Unidos Que saltó con las motos De mundo acuático Saltó El bloqueo El muro Lo saltó ¡Uh! Porque ellos también ¿Qué pasa? Ellos le venden esa mierda Es como Diego Ruzarini Man Metiendo la mentira a la gente Y pensando que su público Es retrasado mental Entonces ellos le meten Esa cuenta al pueblo en Cuba Y el pueblo en Cuba No tiene otro tipo de información Que no sea eso ¿No? Pero ellos piensan Que acá en Estados Unidos Hay una especie De orden rector Y todas las compañías Tienen que seguir Esas directrices Cuando al final Si una compañía Decide regalar algo Lo pueden regalar Y ya está O sea Ellos piensan Que no Que es un líder Y luego el resto de gente Hace lo que tiene que hacer Cuando al final Son diferentes compañías Y diferentes poderes políticos Pero eso ¿Cómo tú le explicas eso A un cubano Que simplemente está adaptado Al sistema de gobierno socialista Estamos locos Y ahora Es el imperialismo Genocida yanqui Pero Mandro Piénsalo Si estaba Una pandemia en Cuba El gobierno cubano Podría ocupar a los gringos Por emetenar la comida que le donan Seguro que sí El que El que hace cosas mal Es que es de loco Ustedes son unos escarados Ustedes son unos caraduras De verdad Ustedes no tienen cara No tienen vergüenza Y lo peor Hola Qué rico Es aquí Lo enfacimos aquí mismo ¿Qué tal Zoomer? La conspiranoica De Jimena Vázquez Lanzó el factor De que para implantar Una dictadura Deben dejar que el crimen Desestabilice el país Para dar la solución De soltar las fuerzas armadas Como último método A pedido de la gente Y con las fuerzas armadas Meterles la gampi Al pueblo Como lo de Bukele Puede ser Puede ser ¿Qué tal Zoomer? Bienvenido A ver Una cosa que siempre se hace En la dictadura O en los gobiernos totalitarios Es tener un enemigo Un chivo expiatorio Del cual el líder Te salvó ¿Ok? Hitler salvó a Alemania De los judíos Cuba salvó Fidel salvó a Cuba De los yanquis ¿Sabes? Siempre Ese también es El chivo expiatorio Que usan En Venezuela Y yo no he visto Televisión en North Korea Pero estoy convencido De que en North Korea Todo lo malo que pasa Le echan la culpa A los Estados Unidos Estoy convencidísimo Pero siempre es así Siempre le echan la culpa A esto A algo macho Siempre 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 Y por acá Cuba Si tú pierdes El enemigo Número uno Que son los Estados Unidos Y pierdes la narrativa Del bloqueo económico Ya no tienen excusas Para que su gobierno No funcione El lío es que su gobierno Y su modelo económico No funciona Y le tienen que echar La culpa a algo Si ellos pierden Ese chivo expiatorio Ya mueren Mueren porque la gente dice Ahora los que están Administrando mal las cosas Son ustedes Los culpables son ustedes Los líderes Pero no quieren llegar ahí Es que la persona Que hace este reportaje Ahorita tienes que encontrártela En la frontera De Estados Unidos No es que yo Yo Imagínate Pobre de mí Yo no Yo no Como un actor ahí Que salió llorando el otro Y es que yo Imagínate Es que Después tienes que encontrar A todos aquí Todos los que hacen Estos reportajes de mierda Te los tienes que encontrar Aquí Ah esa es la otra Toda esa gente Que se quejan Del imperialismo de Yankee Vienen para los Estados Unidos Casi todos vienen Para los Estados Unidos Hay un montón De actores Actrices Gente famosa en Cuba Por criticar al gobierno de Yankee Vienen después Están aquí en los Estados Unidos Viviendo Ok Abandonando su país Y vienen aquí Están los Estados Unidos Viviendo Aquí en Estados Unidos No son hipócritas Ni nada Pero nos dan más Estas mierda No pero es que Si no me muero de hambre Compare Yo nunca me vendía A los dictadores Y no me moría de hambre Pasábame un poquito de hambre No voy a mentir Se pasaba un poco de hambre Pero tú resolvías A mi hermano Jugándote la Tú no puedes cambiar Tus ideales por dinero Eso es una locura Y con los chibatones ahí Y con el jefe de sector ahí también No se lo sabe Es verdad Pero yo no hago esto Hacer por nada del mundo Yo les puedo decir una cosa Yo robé Yo hice un montón de cosas Que están mal Yo también Pero nunca caí en este descargo Nunca 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 Jamás caí en este descargo Ni a una marcha Del pueblo combatiente Ni a un Nunca Nunca caí en este descargo Se puede vivir sin caer En estos descaros Son unos descarados Pero man Tú vendes tus nalgas Por unos pocos dólares Pero eso no se contradice El capital El que hace este reportaje Son unos descarados Todos El camarógrafo Aguanta la cámara Hasta la que está narrando Hasta todo el mundo Son unos descarados Seres Te están mandando la harina A Estados Unidos Y tú todavía estás diciendo Que son malos malísimos Ustedes son unos carepapá Y a ver Ustedes explíquenme ahora En qué momento Por ejemplo El pueblo de Cuba Puede donarle algo Al pueblo de Estados Unidos En qué momento Yo quiero que ustedes Tú no editabas estas cosas Sí, yo trabajaba Editora en la televisión Yo editaba cosas así Pero bueno Yo me quejaba con todo el tiempo Yo nunca salí a televisión Hablando a favor de esto Y siempre tiraba lo menos También hice algunos sabotajes En televisión Hice algunas cosillas Yo era Era como Alberto Fernández Y tú no editabas estas cosas Como pan pan Mostrando lo que su melanina Decía Robar Sí, también robé Robar la televisión Dice varias cosas Grande Tejauto Cuba Andrés Sí Yo lo más lindo Fue que trabajando En la televisión Me echaba los discursos De esa gente Y esa gente Que trabajaba ahí Deportista cubano Cuando llega a otro país Para los geuolímpicos Adiós perro Tú La gente que están ahí Hay gente que están en contra De todo eso Pero hay gente que se lo cree ¿Verdad? Que ellos se creen Todo lo que están diciendo Ojo Los periodistas Que están diciendo esto Muchos de ellos Se lo creen Ellos están convencidos De lo que están diciendo Esto es lo peor de toda una dictadura Que les lava tanto el cerebro Que ellos están convencidos De lo que dicen Y meten las tallas Super revolucionarias A esas Cuando le dono a Pándolo en USA Cuando le dono a Pándolo en USA Bueno Cuba le dono a Pándolo en USA Seguro que sí Los tipos Te decían eso Y para ellos Era verdad absoluta Y buscaban fuentes Y lo publicaban en la televisión Venezuela va bien De hecho Había gente que estaban Compartiendo noticias En Cuba Periodistas cubanos Que compartían noticias De que en España O en USA Se pasaba hambre De que durante la pandemia La gente en España Y en USA Se estaba muriendo hambre Y yo bro ¿De dónde sacaste esa mierda? Y dice Sí, sí Se están muriendo hambre Y lo compartían en televisión Que no sé qué Cuál crisis Que los niños están sin leche En USA Y yo bro De qué estás hablando De qué estás hablando Y él me decía Pero tú estás en USA Para saberlo Y yo bro Pero es que es ridículo Como que pasando hambre Ahí en USA Pero tú eres retrasado mental Me imagino que tu familia Era 100% castrita Y tú eres la oveja negra Es complicado Tener un abuelo Que no sea comunista en Cuba Porque son gente Que ya vivieron Con unos secos ideológicos Terrible Esa gente Están ahí Fritos por los fritos De los demás De hecho Lo puedo preguntar a Green No conozco al abuelo Green Pero lo puedo preguntar al abuelo Y el padre no sé Pero el abuelo estoy seguro De que era comunista Comunista jurado Que supuestamente hace Cuba La CIA El comandante en jefe El comandante en jefe El que daba todas las ayudas De los hospitales En Cuba todo el mundo Pasando tremendo trabajo Tres bares Hambre Terrible Los hospitales No había nada Vamos a hacer hospitales De punta en Bolivia Porque no sé qué No sé cuánto Qué rico El periodismo mundial Intentará acabar con los streamers Ya que son una amenaza Para ellos Claro ellos No se venden Como el periodismo actual En televisión En vez de reconocerlo Y mejorar Son mediocres Y buscan censurar A los streamers Acusándolos De difundir discursos De odios Y falsedades En qué momento La carrera del periodismo Pasó a ser Los perros del poder Hace mucho tiempo Que lo llevan siendo Hace mucho tiempo Que llevan siendo Los perros del poder Y en una dictadura Es complicado no hacerlo Y lo más lindo Es que Diego Ruzarín Y gente así Siguen la noticia De medios Superoficialistas Así Que son perros del poder Cuando tengo una idea Si tienes un contacto De un periodista cubano Que vive en Cuba Sacarle una foto Con el Biden de leche Huevos y filetón de carne A ver que te responde Tengo curiosidad ¿Crees que no lo he hecho ya? ¿Crees que no lo he hecho ya? ¿Tú crees que yo no le envío comida A los periodistas en Cuba? ¿Tú crees que no lo hago? ¿Tú crees que a todos los periodistas Que conozco en Cuba? No les envío comida Todo lo que les envío es comida ¿Tú buscas aquí? Y todo lo que les mando es comida Todo, todo, todo Tú buscas aquí Y es todo comida Es todo comida ¿Tú crees que no lo hago? ¡Ay, Dios! Todo El chat completo con el sofá De comida Mira, para que tú veas Es el mismo chat Es el mismo chat Es todo comida Todo comida Todo comida Todo comida Es todo comida La primera tienda A la que vine aquí A comprar Son fotos Son fotos De comida Todo comida Todo comida ¡Qué rico! Pandro Y eso que en Chile En los restaurantes Hasta en Bolivia Puedes comprar eso Fotos disparando ¡Qué rico! ¿Qué te dijo? Mira esto Imagen de Dios Disparando en capos de tiro ¡Qué rico! Mira yo como mejor que tú Y mi comida es más cara Que la tuya Esas imágenes venían En plan Esto es lo que los voy a meter Cuando vuelvo a Google De finca A ver Yo converso con algunos periodistas De Google No les voy a poner la información Aquí porque Es un poco Es un poco Bueno Uno Uno me dijo Guarda bro Para que me los muestres En Miami O sea, no quiero Desearle información de nadie Pero dice Guárdamelo Para que me los muestres En Miami Ajá, entonces vienes A Estados Unidos Son cositas así, ¿no? Disfrútalo Cometran Que a lo mejor Te pido por fin A tú Puedes esperar Comunismo Sigue colaborando Con nuestros medios Probandísticos A ver Jaja, pero te extraño Dice que me extraña Tú eres bueno Te haces malo Sí, cosas así Es que son Hay gente con las que Yo me veo bien todavía Independientemente De las diferencias políticas Yo me veo bien con algunos Y algunos no son tan rojos Entonces Por ahí tal Los más Los más comunistas De todos Me han bloqueado Respuesta imbécil A ver la respuesta No te puedo enseñar la respuesta Porque estaría aduciando gente Y eso está mal Como quiera Pero el más comunista De todos Me bloqueó Me bloqueó A ver A ver si lo tengo por aquí Ah, me bloqueó El más comunista de todos Apenas la escribí Me bloqueó Pandro Táctico Sí soy Pandro Win Trent Cuando me entiendo De dónde se viene Pandro Bellicol A ver la respuesta Pandro Loquina Terrell Uno me bloqueó Porque venía para Estados Unidos Yo le dije Eh, pero tú tienes El parón puesto Tú El tipo está moviendo Las pizzas Para venir para Los Estados Unidos Pero si te eras Comunista ¿Qué te hace aquí? ¿Estamos locos? No, el problema En que te bloquearán No, sí, ya está A ver, si no me bloqueaba Le iba a hacer un bullying Terrible El mando Cada día Hemos pasado Sí soy Llegas a Uruguay No, porque los médicos Cubanos Qué buenos que son Y toda la tecnología De punta Que ha traído Cuba aquí Y yo así Con los ojos abiertos Y yo diciendo Pero si un cubano Pandro es el diablo Sí soy Lo primero que hice fue A torturar comunistas Cuando vienen para acá Lo primero que hice fue Mandarles Imágenes de comida Pandro, miren lo que Lo mal que lo paso Pero ahí está Bloqueado Procede a sonarle La tripa Es que es Es terrible Es terrible Pero bueno Lo primero que hice fue eso Pues a ver Comida, comida Comida, comida Comida A todos No había nada En Cuba no había nada Cuando el pueblo cubano Le va a poder regalar algo A alguien A ver Yo quiero que me regalen Aunque sea un caramelo Bro Nada Que van a regalar Si no tienes nada Para regalar Lo primero Lo primero Es tener Y si no tienes No puedes regalar A ver Por acá tengo imágenes Tengo imágenes Tengo imágenes Les he enviado cosas Les he enviado cosas Torturo 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 a periodistas cubanos Mira por acá Cabanocitos Uy Cabanocitos empanizados Coconut Trims Cosita Mira con la florecita Y todo arriba Increíble Mira los camarocitos Qué lindos Los camarancetos Mira los camarancetos Mira Qué lindos Los espaguetes Clip Uy Las quesadillas Esto es comida mexicana Esto es basura Esto es basura Esto es mexicano Lo más lindo Es que mira el gato Mira el gato Mira Mira O sea ¿Dónde vas tigres? Ven Ven Tiene la boca arriba El almuerzo De ver la audición No te pone así El almuerzo De ver la audición No te pone así Yo enviando en el plan Mi gato está más corto que tú Cosas así No Nada Las típicas Las típicas Las típicas Yo enviando Enviando Pues nada Imágenes Nada amenazadoras Cositas Detalles Imágenes De centros comerciales Imágenes De centros comerciales Con comida Boberío Un New York Strip Uff Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo que son Las comeditas Chicos Qué más tengo por aquí Cerveza de barril Cerveza de barril O sea Yo nada Bobería Yo puedo mostrar ¿No? Puedo mostrar Eh Puedo mostrar Nada Centros comerciales Que no existen en Cuba Y cosas así Pero bobería No es lo normal Estas cosas No las hagan en Cuba Entonces No voy a comprar nada Yo espero que la gente De Cuba No voy a comprar Yo no ¿Cómo hay? La bobería No me la Las pesitas ¿Cómo no vas a pensar Que yo no torturé A los cubanos Apenas llegué aquí ¿Cómo me tomas? ¿Por quién ¿Por quién me tomas, mujer? Si no es por un torturador De comodistas Pero ¿Por qué también está grabando? ¿También está grabando aquí? Vámonos Vamos a seguir Vámonos de comodistas Así soy No pagando No vas a dar recuerdo Nostágico El cubano promedio Lo siento Me rey Pandro comunista Ah, cómo me encanta El capitalismo Y poder comer Y comprar cuando Y cuando quiera Yo quise Es genial El capitalismo Pandro prometo Mostrando la civilización A los cubanos Sí soy Volví ¿Qué pasó? Nada Yo estoy torturando cubano No pasa nada Un caramelo Aunque sea real A medales Carepalo Descarado Yo con esto No puedo Te lo juro Que yo con estas cosas No puedo De verdad Ya Lo voy a dejar por aquí Porque ya Ya me tengo que ir Hasta para el juicio Me voy a relajar Tengo que irme para el juicio Es que estas cosas A mí me sacan de paso Lo entiendo Lo comprendo Es complicado Pero bueno